Hoy puedo decir que soy quien soy por las cosas que he vivido y por todo lo que he visto desde el día que nací Imágenes que entraron por mis ojos para quedarse grabadas en mi mente y relatarlas como MC Pero si pudiera o tuviera la oportunidad de volver hacia atrás habría cosas que yo no querría ver Pues he visto a quien no pudo detener la injusticia policial y el abuso de poder He visto al más valiente perder la dignidad, he visto los estragos de una larga enfermedad He visto a dictadores derrocados por la gente del poblado tras un régimen de extrema crueldad No puedo cambiar aquellas cosas que ya he visto, aquello que ha marcado mi personalidad y que ha creado un abismo Entre lo que era y lo que soy, lo que enseño y lo que doy, o lo que busco a día de hoy Ya que voy con paso firme y la lección memorizada, pues no quiero arrepentirme al final de la jornada Solo es un segundo, un destello, pero si no aprendo de ello, no servirá de nada No servirá de nada si no aprendo que en la partida entre la vida y la muerte la suerte ya está echada Soy el antepasado del futuro que me espera y que tengo que afrontar Y para bien o para mal, para amar o para odiar, para nunca o para siempre y para volver a empezar Y es que de todo he aprendido y eso siempre me ha servido para sacarle partido a las peores situaciones Saber descifrar las emociones y sacar alternativas cuando no quedan opciones Ver al derrotado levantarse y convertirse en eterno campeón Me enseñó que en esta vida todo es lucha y sacrificio, pasión y corazón Y aunque no haya beneficio que no vean tu rendición Afortunadamente no todo lo que yo he visto ha sido malo Pues guardo mil recuerdos de una infancia con mis padres a mi lado Soldado de la urbe, en paz conmigo mismo hago que nada me perturbe Intento que se esfumen estas nubes que me cubren la cabeza Y aunque todo lo que tengo se derrumbe me mantengo de una pieza Yo no soy aquel que por costumbre solo sufre y no descubre su grandeza No servirá de nada si no aprendo que en la partida entre la vida y la muerte la suerte ya está echada Soy el antepasado del futuro que me espera y que tengo que afrontar Y para bien o para mal, para amar o para odiar, para nunca o para siempre y para volver a empezar Las cosas vienen solas, la vida no es un camino de rosas y amapolas Te dejarás la piel y yo solo te aconsejo que no sigas mis consejos Ya que solamente a tus ojos debes serle fiel Bien, hoy volvemos a encontrarnos en este terreno árido Donde quizá ya solo soy la sombra de todo lo que ya fui Pese a que nadie a mí me quitará el ánimo y las ganas de permanecer aquí, sí Como dijo un gran amigo, mi sentencia es mi conciencia Algo que va más allá de la superficialidad de mi apariencia Y quizá sea consecuencia de haberlo cambiado todo y no encontrar la diferencia Es fundamental no perder los nervios Sé que puedes luchar cuando es preciso bien, pues tienes que hacerlo ahora, ahora mismo Lucha con sentimiento Pensando lo que haces Lucha para mantenerte fuerte, mantén la cabeza despejada No servirá de nada si no aprendo que en la partida entre la vida y la muerte la suerte ya está echada Soy el antepasado del futuro que me espera y que tengo que afrontar Y para bien o para mal, para amar o para odiar, para nunca o para siempre y del principio hasta el final Y son las piedras del camino, las arrugas de mi piel, las cosas que ya he visto y todas las que quedan aún por ver En el lienzo de la vida que traza mi pincel, ahora no puedo perder Voy a dar lo mejor que tenga y todo lo que yo pueda aportar He aprendido a valorar el tiempo con la gente que me quiere Y ellos son, ellos son, ellos son, ellos son, ellos son a los que no puedo fallar A los que no puedo fallar Tengo que continuar Tengo que continuar Tengo que continuar